Ay Dios mío santo, día de lluvia, yo que puedo decir, la lluvia tiene su atractivo y na, vueltica vueltica, por lo menos hoy se me relativamente temprano de trabajar y que puedo yo decir, la vida es solamente una colección de momentos, momentos, es decir de las 24 horas que puedes tener un día, uno solamente se acuerda de un ratito, de un momento especial, de algo, después todo lo demás pues se va mezclando en la bruma de los recuerdos y ese tipo de cosas, pero nada, yo lo único que puedo decir es que como el cerebro borra tan fácil como las cosas se olvidan de manera tan sencilla, pues uno tiene que tratar de atesorar los recuerdos en forma de fotos y en forma de videos, tengo que ver cuando busco el, como se llama esta, la ventosa para colocarla aquí en el cristal para que pueda sostener el móvil y no tener que sostener yo con la mano mientras manejo y nada, que puedo decir, ya el nuevo carro se ha vuelto parte de la familia, en este caso de mi familia, ay mi madre, y na, la fiebre dura un tiempito y luego ya todo se vuelve normal, yo creo que el primer video que hago manejando el nuevo Hyundai Kona, el nuevo miérvolo de la familia, déjame ir apagando el móvil y hacer una comprita micro compra en el supermercado, chao.